como están mis queridos amigos bienvenidos una vez más al canal gracias por acompañarme si son nuevos no se les olvide de activar la campanita notificaciones también les recuerdo que el día de ayer se les compartió un vídeo nuevo en cocina con adela así es que muchísimas gracias por su apoyo y pues por toda su buena vibra como dice vamos a quitarnos aquí un ratito y y amigos aquí estamos muchas gracias por sus oraciones gente muchísimas gracias gracias por por su buena vibra mis amigos este estoy tratando de acomodármelo lo mejor que yo pueda se supone que es al revés pero como yo lo quiero en esta área ubicado porque necesito ok amigos vamos a ver cómo estamos con este asunto por aquí vamos a conectar la máquina para que empiece a trabajar ok entonces bueno nada más que esté volado lo vamos a pasar para acá tiene agua este agua este agua y hielo se le pone no les digo amigos imagínense el montón de cosas que uno tiene que hacer así es que vamos a conectar este lado por acá voy a poner la pierna aquí así este asunto se pone de una o de dos horas a tres horas se pone mis amigos adelita alguien que le ayude a acomodarlo bien ya lo acomode ahorita pero si este pues alguien me ayuda entonces este pues estoy sorprendida mis amigos por todas las cosas que me han dejado ustedes pues saber por su buena vibra por sus buenas pues palabras tan hermosas y tan bonitas que me han dicho esas no tienen precio esas no tienen precio y no saben ustedes como se los agradezco gracias por todo su apoyo por todo su soporte por todo lo que me desean mis corazones yo voy a estar trabajando por aquí ok porque como ustedes saben la vida tiene que seguir y tiene que continuar y a mí eso de estar de balde me deprime me pone mal me pone triste entonces necesito encontrarle sentido o necesito encontrarle rumbo a mi vida ahorita en estos días tan difíciles así es que pero bueno mis amigos que son las cosas dice hola que le pasó mi elza mi corazón les compartió un vídeo a ustedes donde les hable un poco más a profundo detalladamente sobre todo lo que tengo y que me pasó y que lo que estoy haciendo para pues que me ayude usted un torbellino no para ay mi señora Golda miren es bonito parar cuando tienes que parar porque quieres descansar pero es difícil tener que parar porque te forzaron a pararte porque te dijeron cálmate no puedes estar haciendo tantas cosas y es que eso es lo difícil pero pues son tiempos que que lo hacen a uno reflexionar, meditar y pensar las cosas y como yo les dije ayer ayer les compartí un vídeo a ustedes verdad como yo les dije ayer miren amigos y eso no es mentira si uno no si yo y mi esposo nos tuviéramos preparado para los tiempos difíciles es aquí donde craquea la gente es aquí donde caen en depresión caen en problemas ya serios porque no están listos para este tiempo difícil o duro entonces este este entonces este uno mis amigos tiene que estar preparado para para estos tiempos verdad tiene uno que estar preparado porque tú nunca sabes cuándo te vas a enfermar cuándo te va a pasar algo serio y si tú no tienes un dinero ahorrado reservado para estas crisis difíciles mis amigos aquí todo puede pasar este todo puede pasar aquí mis corazones verdad pero pues los billes no paran no va a te va a parar el bill del del teléfono el bill del agua de la electricidad y todo eso eso no se van a detener y si tienes bill de casa de carro imagínate entonces estas cosas lo hacen a uno pensar amigos y de verdad es de que uno lo medite seriamente porque este pues como les digo no de gusto suceden las cosas no de gusto pasan y y de verdad que todo esto pues me deja a mí una enseñanza mis amigos una enseñanza que me dejo aquí tenemos este estoy preparando una tierra ahorita que estoy aquí con ustedes Omar dice hay que pagar todo y mal dice hay que pagar todo y malas cuentas lo que uno debe si uno no la paga tus intereses es cierto lo que usted dice pues sí pero este o sea el punto aquí es amigos a veces uno cuenta con el mañana el mañana yo voy a estar bien el mañana yo voy a trabajar el mañana yo voy a hacer esto el mañana el otro o sea uno cuenta que que no te va a suceder nada malo va y y si pasa amigos y si pasa tarde o temprano le llegan a uno los tiempos difíciles y uno tiene que estar preparado para los tiempos difíciles mis corazones porque pues como les digo este mirenla cuando se vino la pandemia nadie contaba con ese tiempo difícil se vino y pues había mucha gente que estaba en serios problemas porque pues no estaban preparados para ese tiempo malo entonces este a lo que te quiero contar o al punto que voy es que pues yo empecé a tener problemas verdad se puede decir que empecé a tener problemas como aproximadamente como un como un mes amigos yo en este en esta situación que estoy yo ya tengo un mes verdad este entonces este si yo no si yo tuviese una presión extremadamente fuerte en que tengo que trabajar en que tengo que presentarme trabajar y no me queda de otra sinceramente no lo podría hacer amigos porque pues así en la condición que yo estoy ahorita yo ni aguanto estar ni 15 minutos parada entonces que te quiero decir con esto que pues a veces tenemos que parar no porque queramos sino porque nos vemos forzados entonces el ser pobre amigos o el o el estar uno en estas posiciones cuando uno realmente no puede es caro y en el trabajo lo que hacen es que te reemplazan por otra persona nadie es indispensable en los trabajos el día de mañana te corren ni las gracias te van a dar vea así es que como les digo este cuando la vida te pone en situaciones así o o tú pasas por una situación similar o diferente es de que uno piense y reflexione y a mí todo esto me ha dejado pues muchas enseñanzas y estoy aprendiendo bastante de todo esto y lo único que sí les puedo decir amigos que el mañana nadie lo sabe ni tú ni yo no sabemos si usted va a estar alentado si usted va a enfermar el siguiente mes vea entonces lo mejor es que tengamos un billetito ahorrado como les había dicho hace mucho tiempo a ustedes uno tiene que tener ahorrado en este país para poder sobrevivir mínimo seis meses si tienes más pues perfecto pero el mínimo que tú deberías de tener ahora sí pues no es un dinero adicional sino que es pues un dinero que lo tienes reservado para los tiempos difíciles mínimo necesitamos tener seis meses ahorrado para estos tiempos duros entonces este pero como les digo este es difícil imagínense a veces hay mamás que son madres solteras y el día de mañana pues caen enfermas el día de mañana pues caen este ustedes saben así mal yo estuve casi he estado con este problema casi un mes casi un mes he estado yo imagínense y cuando tienes que trabajar no puedes parar un mes entero hasta una semana a una persona se le hace mucho no digamos este ya no digamos este parar ahora sí este cuatro semanas verdad es difícil así es la cosa mis amigos así es que he estado pensando mucho así es que espérame que tenía la boca cerrada porque a veces suelta polvo bueno este amigos es muy bueno de verdad por tu bien, por el mío por el del que sea, piensen bien este año que viene, que son los retos y las metas que ustedes tienen piensen bien que son las cosas que ustedes quieren mejorar y cambiar porque como les digo yo no les deseo a nada ninguno de ustedes que se enferme pero la realidad es que tenemos que hacer cambios para que nosotros estemos bien, si nosotros llevamos la vida así como la llevábamos verdad, en cuestión de la salud tristemente nos vamos a enfermar, entonces yo ya no quiero este, pues llevar el mitote que llevaba como lo llevaba antes, entonces esas son una de las cosas que voy a hacer en cuestión de lo del dinero pues como les digo no vivo como una rica pero tampoco siento que tengo el agua hasta el pescuezo, así es que siento que puedo respirar tranquilamente entonces que este mes que he estado así convalesciente pues si le quieren decir ustedes pues este me he sentido deprimida, triste porque pues no he podido hacer muchas cosas y pues el simple hecho a veces de estar este este el simple hecho de estar enfermo a uno eso le deprime, el simple hecho de estar enfermo a uno ya cuando estás enfermo empieza tu mente como a trabajar ¿no? entonces eso a uno le deprime, pero si les puedo decir amigos que este año que viene, vienen nuevos proyectos para mí, nuevas metas, nuevos retos nuevos propósitos y si ustedes se han de fijar la persona que ustedes conocieron hace años ya ya queda muy poco de esa persona muy poco y siento que todo lo que he cambiado ha sido para bien para bien ha sido y una de las cosas o sugerencias que a ti te doy es que a pesar que tengas un trabajo o trabajes en algún lugar por ejemplo trabajas en alguna factoría o no sé dónde trabajes siempre tratan de tener un segundo ingreso una segunda cosa que ustedes puedan hacer desde su casa hay muchas cosas que ustedes pueden hacer amigos hay muchas cosas que ustedes pueden elaborar a veces las cosas las tienen ustedes a la puerta de su casa y ustedes son inteligentes en otras áreas o en otros aspectos ¿verdad? pero no los sacamos a flote ¿verdad? eso nada más queda en la idea y de la idea no pasa y de la idea no progresó pero como les digo toda la gente que logra tener sus cosas o toda la gente que logra éxito logra pues ser gente así grandes en la vida no les ha sido fácil recorrer todo el camino y no les ha sido fácil llegar hasta donde están entonces yo sí les puedo decir y eso han sido una de las cosas que he aprendido bastante y mi tío me dice también bastante es que uno tiene que vivir al 100 aquí mis amigos al 100 así es que hacer cambios en la vida mis amigos es de años es de muchos años que nosotros hemos ido cambiando y hemos logrado todo lo que hemos logrado no ha sido de ayer ahora para llegar hasta donde estamos nosotros han pasado este aproximadamente bueno yo tengo con mi esposo más de 20 años de estar casada entonces imagínese de más de 20 años de estar casada con él vengo yo luchando con él juntamente con él entonces los dos nos hemos apoyado y hemos trabajado juntos y hemos tratado de tomar las mejores decisiones equipo a la familia pero lo que te quiero decir es que esto no es de ahora esto ha sido de muchos años entonces a veces la gente se decepciona o se desespera porque cuando ya están en el camino pues no logran las cosas no les va bien lo dejan y se olvidan y se enfocan en trabajar y trabajar en una factoría amigos eso es nada más solamente para el medio comer realmente si tú quieres lograr pues este hacer algo diferente tienes que pensar abrir más tu mente y ver cuáles son las posibilidades que tú tienes así que yo de verdad que este les deseo a ustedes que le echen gana y eso es lo que les puedo sugerir a ustedes que le echen gana porque más vale que nos sacrifiquemos un rato y que les luchemos un rato a vivir pues ahora sí toda la vida así mal ahí estamos mal entonces este todo esto que me ha sucedido a mí no crean a mí me ha dejado pensando y bastante amigos bastante bastante este a veces uno se rodea de personas que te quitan tu paz tu tranquilidad a veces uno se se enfoca en lo negativo cuando en realidad estamos perdiendo de hacer cosas que mejor valen la pena a veces uno se enfoca en cosas que que no son buenas para uno ni físicamente ni mentalmente lo único que haces con romperte la vida entonces todo ese tipo de cosas amigos este uno tiene que aprender a soltarlas y liberarlas de uno entonces este vieron este yo he pensado mucho 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 que he pensado este bastante y y pues yo a Dios le pido que que me dé las fuerzas la sabiduría y la inteligencia para poder luchar porque yo tengo muchas cosas que hacer yo quiero que mis hijos se superen también y pues que ellos emprendan hacer sus cosas también porque ese es el deber de uno de padre verdad entonces he leído muchas recomendaciones de ustedes he leído muchas cosas que me dejan ustedes saber a mí que me dicen este yo me fracturé la columna no puedo trabajar no puedo este hacer pues una infinidad de cosas que me dejan saber amigos es difícil es muy difícil y es sumamente bien deprimente estar enfermo uno postrado en una cama y saber que tienes tantas obligaciones y tantos compromisos y tantas cosas que por tu cabeza ruedan verdad y y te pones a pensar y dices puchiqui que voy a hacer ahora este no estoy trabajando tengo tres semanas dos semanas que no estoy trabajando y hay gente que dura no solo dos semanas ni un mes duran varios meses entonces imagínense ustedes amigos es para deprimirse uno por eso les digo que mis amigos este a las tiendas no les vamos a dar fin a la gente si tú quieres caer bien con alguien y tratas de ser lo mejor buena onda posible con esa persona tampoco nunca vas a nunca vas a complacer a la gente así es que tienes que enfocarte en ti en pensar en ti siempre tienes que ser tú especialmente cuando tienes a tu familia que depende de ti y no te puedes caer porque el día que te caes todo varajusta en una casa amigos yo esta es la primera vez que yo estoy experimentando esto de verdad me caí yo y estoy aquí postrada ahora sí apachurrada y todo está de varajustando por todos lados por todos lados amigos entonces este pues que me que es lo que necesito yo pues este pensar ahora sí en mí necesito cuidarme necesito yo este cambiar el estilo de vida que he llevado gracias a Dios hasta eso hemos sido un poco listos y bastante porque para estar donde estamos no ha sido nada fácil amigos y nosotros hemos vivido un montón de cosas entonces pero que te quiero decir con eso que si nosotros no hubiésemos tomado las buenas decisiones desde que empezamos mis amigos nada de lo que ustedes ven alrededor de nosotros fueran así nada lo que la diferencia que hemos tenido entre yo y otras familias es que nosotros hemos aprovechado todas las oportunidades que se nos ha presentado hemos ido a diferentes lugares hemos hecho cosas diferentes y nunca sabíamos si nos iba a funcionar si íbamos a tener éxito en eso si lo que estábamos haciendo íbamos a triunfar no lo único que nosotros pensábamos mi esposo pensaba era en que yo me decía mi esposo yo no quiero vivir así bajo presión de que yo tenga que ir a una factoría a trabajar y esté a este y esté forzado que que tengo que trabajar 40 horas que el o sea vivir así bajo presión y bajo una cierta cantidad de dinero y mi esposo me decía a mí yo no sé Adela me dice pero yo no pienso estar así él trabajó de muchas cosas también y antes de hacer lo que nosotros pues logramos este nosotros fuimos a la pulga a la pulga fuimos a parar a vender y vendimos no vendimos nada amigos nada ni un chicle nos compraron es más perdimos porque tuvimos que pagar el puesto ahí el local el que nos alquilaron y no vendimos nada pero nos desanimamos no porque porque nosotros ya sabíamos que eso iba a ser así este mi esposo decía de algo de todo lo que estamos haciendo algo vamos a hacer al final me decía porque si nosotros queremos lograr hacer algo probablemente esta cosa no nos va a funcionar nos vamos a ir a otra y así pero antes de eso nosotros anduvimos haciendo muchas cosas yo ya les dije a ustedes en muchas ocasiones nosotros anduvimos vendiendo libros vendiendo libros amigos anduvimos anduvimos también este anduvimos también vendiendo churutes de decoración para las casas casa por casa la gente nos decía que sí pero todo afiado quería y pues uno sabe que si uno le afía a la gente no te va a pagar vean y allí este anduvimos con eso de los recuerdos de hacer recuerdos de boda graduaciones baby shower y todo eso amigos nos dijimos un montón de cosas vean así es que de verdad que este la única cosa es que teníamos nosotros nuestra mente y nuestro corazón era que Dios de alguna otra manera nos iba a guiar y yo le decía al señor que que él me condujera que él fuera la persona que me iba a dar lo que él creía que era lo mejor para mí que yo no le pedía riqueza ni le pedía pues este cosas grandes verdad sino que lo que le pedí era un poco de para mis hijos y pues miren Dios me dio lo que pues me merezco verdad así es que yo lo único que el mensaje que les quiero decir con esto amigos este no se confíen ustedes de ningún trabajo de nada porque si usted se la vive aldilla se la vive cheque tras cheque como dicen en el salvador coyol coyol quebrado coyol comido mis amigos el día de mañana no sabes que te va a suceder no sabes entonces este uno necesita mis amigos estar al cien y pensar en ti por eso les decía yo muchas veces les dije a ustedes también yo allí miro muchas redes sociales muchas no lo una muchas este redes sociales seguido varios diferentes personajes puede decir y entre las cosas que he visto he visto gente que miren yo les voy a decir lo que he visto y ustedes sabrán que ni mentira es ahí están las personas que le hacen elote algún día me voy a poner yo allí dice flores yo no sé yo no sé qué es el punto con eso pero lo que sí he podido ver es que la gente está así y qué te quiero decir con eso bueno no es que esté pues para el que lo recibe está bueno lo jodido es para ti tú especialmente yo verdad si a mí me preguntas en el tiempo de antes que yo estaba mal que ni casa tenían mis hijos que ni mis hijos ni cama tenían no tenían ni un comedor decente donde yo me pudiera sentar con mi familia a comer no tenía nada mis amigos ustedes creen que yo es justo que yo esté aventando así el billete amigos no es más yo estoy mal le estoy quitándole las cosas a mis hijos entonces qué te quiero decir con eso que si tú eres pues tienes billete y le quieres soltar 100 dólares a una persona y tienes la como la manera de hacerlo hazlo no está mal no le puedo decir que no lo malo es amigos que si tú estás ahora sí nada más por quedar bien o por lo que sea y tú le estás quitando la comida a tus hijos hasta pecado es que le quita las cosas a tus niños así es que mis amigos piensen en su familia piensen en ustedes porque miren este aquí no se trata de cuánto gana Julano cuánto gana Mengano lo que se trata es que sepas administrar tu dinero que lo sepas a conducir bien amigos porque si lo así como lo agarras lo dejas ir mis amigos no sirve de nada de verdad que no así es que este yo sí les puedo decir que he visto muchas personas que que al parecer este les van bien y así como lo agarras y lo entregan otra vez así es que y cuando viene la cuestión esta de de los tiempos difíciles son los primeros soldados que caen allí acostados así es que yo en mi parte mis amigos yo también he cometido errores también he cometido errores y de verdad de verdad este he abierto los ojos y he aprendido pues que que nadie te va a agradecer lo que este así es que tienes tú que tienes tú que este pensar 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 así es que el día de mañana llegamos a viejitos mis amigos probablemente vamos a ser nosotros los que tengamos que estar pidiendo allí si no nos ponemos abusados y oportunidad hemos tenido lo que pasa que no hemos aprovechado el tiempo eso es lo que sucede así es que de verdad que todo esto a mí me ha revoloteado la cabeza y bastante está duro esta cosa miren esta es fibra de coco nada más que necesito humedecerla hay mucha gente que le gusta que les hable y les platique y yo les he platicado mucho a ustedes y de verdad que muchos de ustedes también me han contado sus historias y y me he puesto a pensar en una ocasión estaba diciendo una señora que que ella había dado todo entiendo yo por su familia y su familia cuando ella necesitó pues básicamente nada y pues sí así pasa a veces verdad es es normal pero pues cuando se trata de la familia verdad pues uno ya le piensa mejor porque la familia es tu sangre no pero yo así gente así mis amigos cuando yo doy algo y voy al salvador y lo comparto lo doy porque me nace de mi corazón y me gusta verlo con mis ojos pero yo así aventar dinero así así nomás no no mis amigos a mí me cuesta mucho ganarme el billetito y miren uno tiene sus tiempos también yo como les digo la diferencia entre yo y otros youtubers que probablemente hay ustedes saben las plataformas uy ustedes no me van a ver a mí este pues como otras personas andan no estoy haciendo ahorita amigos este un una tierra un sustrato para mis plantitas nada más que esto está duro tengo que echarle agua para que se ablande pero ve fíjense que yo les voy a traer nuevas propuestas a ustedes para este año 24 así que espero no se vayan a perder los videos porque ustedes van a estar mirando diferentes cosas diferentes cosas que ustedes van a estar mirando amigos este así es que este como les quiero decir así es el asunto mis corazones porque no me pongo a mis hijos que me ayudan a qué cosa si es a esto a mí me gusta hacerlo este esto no es de que mis hijos lo hagan porque es más ni ellos saben cómo se hace si es la cuestión esta de estas cosas y tampoco pues no me quiero sentir más inútil de lo que me siento ahorita por eso estoy buscando hacer algo diferente para entretenerme y las cosas que a mí me traen paz y tranquilidad son las plantas entonces ahorita que tengo pues tiempecillo estoy aprovechando a a preparar mi tierra amigos a preparar mi tierra hay gente amigos que aquí en las redes sociales en ex he visto personas estaba viendo un muchacho que diseñaba como páginas y y el muchacho este que diseñaba páginas de México y buen billete ganan amigos buen billete entonces qué te quiero decir con esto que aquí el que se quiere superar se supera y el que quiere estancarse donde está se va a estancar uy ya lo quebré entonces este mire eso ahora estaba mirando también en ex y he visto muchas personas que varias personas he visto aquí en ex y que venden diferentes cosas por ejemplo hay personas que venden este como te quiero decir hay personas que venden este así pues ustedes saben como cosas de de la jardinería venden los están venden tierra venden botes venden cosas personalizadas venden este cosas de manualidades camisas estampadas decoraciones para las fiestas aquí hay una infinidad de cosas amigos hay personas que tienen la habilidad de hacer cositas bonitas y las ponen en venta hay perfecto hay personas que venden plantas también aquí hay de todo amigos como les digo aquí no depende de lo que está sino de uno depende de ti de ti nadie más que de ti dependen las cosas así es que este pues así son mis corazones hermosos así es el asunto y y este año 24 pues hay que luchar miren ya las tiendas ya empezaron con los especiales si usted ya está preparada está lista para comprarse sus cositas pues ya las tiendas ya han puesto de todo mis amigos de todo entonces este estamos poniéndole ver mi culita hasta tierra les voy a vender a las personas que están aquí por mi rumbo y me quieran comprar para las plantitas la tierra las voy a vender porque hay gente que no sabe preparar la tierra hay personas que no lo saben hacer y como les digo un billetito adicional amigos uno tiene que tener diferentes ingresos diferentes cosas este nada que estar esperanzado un solo yo como les digo a mí me gusta comprarme mis cositas especialmente ahorita que viene navidad ahorita que viene navidad yo quiero disfrutar el tiempo con mi familia con mi esposo con mis hijos y y este y pues este tener un billetito adicional me entiendes prepararse uno para la vejez porque la vejez amigos esta va a llegar si no te has ido de este mundo te va a llegar tarde o temprano y tarde o temprano la vida te va a pasar la factura te va a decir Julano te llegó tu tiempo y eso es tremendamente triste tener uno que trabajar y ya grande de edad eso es tremendamente triste ven que ven ustedes y digo yo voy a vender tierra porque hasta eso vende la gente venden las bolsas de tierra preparada para sus plantas y aquí de todo venden amigos de todo hasta comida mi cuñada sabe comprar pan y por correo se lo mandan pan artesanal pan así como salvadoreño y se rebusca la persona que lo vende se rebusca amigos así es que este yo soy de las personas que a mí siempre me ha gustado jalarle donde sea amigos a mí no me da vergüenza yo como les digo si me tuviese que poner un canasto de pan en la cabeza a mí me daría pena no no amigos no me daría pena porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar de lo que sea de lo que sea mis amigos este a luchar mi madre nos enseñó eso a luchar ¿me entienden? entonces este esa es la diferencia que a veces me pasa cuando así verdad que que ha hecho videos que mostrándole las cositas hay gente que se molesta se siente mal se resiente y dicen pues ay usted usted este comprándose tal cosa y julano sufriendo en nuestros países y que no sé qué si tristemente así son las cosas pero el simple hecho que por alguien esté mal porque usted esté mal quiere decir que yo también tengo que sufrir amigos es injusto que yo tenga que sufrir también es injusto yo he trabajado me he partido el lomo ¿me entienden? entonces pues para que alguien venga y ahora me venga a decir que por qué pues cuando alguien le da a uno algo y uno les pide donación y cooperache y toda la cosa pues está bien la gente pues tiene pues de cierta manera se sienten con el derecho de decirle pero cuando yo por ejemplo yo no le he pedido nada a nadie de verdad que es decisión de cierta manera la mía verdad este pero créanme lo que todas las cosas que aquí hacemos no las hacemos así a lo loco amigos no se hacen a lo loco se piensan y se piensan y muy bien este año déjeme decirles cuáles son los regalitos que me quiero comprar este año me quiero comprar una máquina para aspirar porque la que tengo ya no me funciona también me quiero comprar este que es la otra mi esposo me dijo que este que vaya perdón que ya vaya viendo este pues lo que es la máquina para correr verdad para comprarla aquí para mi casa entonces este quiero checar eso pero como ahorita me me pues estoy convaleciente la verdad que no me ha dado nada de ganas estar mirando qué es lo que me conviene pero sí sé que lo tengo que hacer y quiero aprovechar ahorita este este tiempo de fin de año para para aprovechar verdad pero pues es algo que les comento que queremos hacer este necesitamos una máquina para para aspirar aspirar el piso y ustedes que tienen pensado comprarse blanquita de sadlita como sigue ya seguimos más o menos amigos siempre en recuperación y buscando le sentido a la vida buscando algo que hacer porque como les digo si se deprime uno al estar así entonces este ahorita qué es eso ahorita este pues estamos aquí haciendo algo no rosita dice hola buenas tardes delita en el sam está en el especial ahorita dice ok yo quiero comprar probablemente la samsung mis amigos me quiero comprar la samsung este la nueva que sacaron no sé si estará en pues ahí verdad miren amigos yo me vendí todas las hojitas de mi planta las vendí todas todas mis amigos este y tengo varios ahí en la lista varios este que me están esperando hasta que ya vuelva a echar hojita como les digo yo no me dedico a vender pero lo que yo te quiero decir es pues que es una oportunidad como les digo que tienes tal vez no te vas a hacer este rica con eso pero es un billetito adicional que te puede servir si tú te quieres irte de vacaciones al parque de disney quieres ir a el salvador a méxico donde sea oye tienes un billetillo mis amigos entonces este pues así es gracias mi yae gracias mi corazón aquí estamos tristeando pero estamos bien muy bien amigos reflexionando no nos queda de otro que reflexionar verdad reflexionando y pues pensando que son las metas para este año 24 que vamos a hacer que son los cambios que son los proyectos que quiero hacer estamos echándole vuelta a la cabeza amigos gracias a mi Fabiana gracias a mi corazón así va a ser y gracias a todos los que están orando por mí porque yo sé que hay muchos de ustedes que están orando y están preocupados también gracias gente hermosa pues esperemos que pronto salgamos de esto pero si me eché un mes así con esto mis amigos con este problemilla un mes me eché un mes y me da gusto también saber por los comentarios que ustedes me han dejado que varias de ustedes han hecho cambios en su vida y eso es lo bueno amigos miren aquí no se trata de que yo lo juzgue a ustedes o ustedes me juzguen a mí no se trata de eso sino se trata de aprender de que si nos hemos equivocado así como nos equivocamos nos levantemos y cuando nos levantemos mejoremos lo que hemos hecho verdad como ustedes saben nadie es perfecto todos estamos llenos de errores y virtudes y pues la vida es así a veces uno se equivoca hace malas decisiones hace las cosas mal y pues si uno hace buenas decisiones vas a tener pues este buenos resultados y si hiciste malas decisiones pues tristemente vas a tener que cargar tú y tu familia con eso así es que pues este gracias a Dios en ese sentido pues yo siempre le he pedido a Dios por todas las decisiones que hemos tomado amigos porque Dios es muy importante en la vida del ser humano no debemos de apartar a Dios de nuestra vida a veces que hay personas que cuando están mal pasan pues reza y reza van a la iglesia andan allí porque yo les digo porque yo los he visto ya les pasó la tribulación o las cosas ya se olvidan de Dios y y no debe de ser así amigos uno siempre tiene que estar agradecido con Dios por todas las bendiciones que a uno le ha dado yo siempre siempre que oro yo le doy gracias a Dios por todas las bendiciones que me ha dado a mí y por todas las cosas este que trae buenas que ha traído a mi vida miren lo que trae Dieguito está bien bonito ¿quién te dio de volado? tu papá ¿y para quién es para mí o para ti? para mí oh bye dice Adela y are you special dice person gracias your inspiration me es un gusto mi corazón es un gusto este pues eso es lo que les digo pues que que piensen amigos de verdad que tomar malas decisiones en la vida miren yo a mis hijos yo así les digo a ellos no se crean así como ustedes escuchan aquí yo les hago yo aconsejo a mis hijos yo los aconsejo a mis hijos que se fijen bien que se tomen el tiempo que a mí no me importa que se casen con una china colombiana mexicana este guatemalteca hondureña no me importa amigos la verdad no me importa al fin del día todos somos hijos de Dios verdad todos somos hijos de Dios y y pues aquí lo que a mí me preocupa de la parte de ellos es pues que una muchacha sea una buena muchacha no lo que te quiero decir no que lo vaya a hundir porque pues ustedes saben que una mujer puede hundir un hombre o un hombre puede hundir a una mujer entonces este así como una mujer puede ser de una bendición para un hombre también puede ser una maldición verdad entonces igual el hombre entonces en esto es muy difícil encontrar la pareja ideal no hay y no existe pero pues pues encontrar una persona pues que vaya de cierta manera con lo que uno espera verdad así es que pues yo aconsejo a mis hijos y pues el día mañana ellos toman sus decisiones y las hicieron bien pues bien les va a ir y si tomaron mal la decisión pues tristemente ellos van a tener que sufrir con eso y yo no voy a poder hacer nada porque esa es su decisión y yo pues yo para el cementerio y ellos a lidiar con lo que tengan que lidiar pero pues uno le pide a Dios verdad porque porque pues uno espera lo lo mejor así es que este es bueno escuchar amigos es bueno escuchar especialmente cuando eres joven escucha a tus padres escucha pues este hay gente que te van a decir siempre lo mejor gente que a veces no le desea lo mejor a uno olvídense aléjense de esas personas porque no quiere nada bueno para ti y bueno me siento yo contenta porque este año ya se está terminando a pesar que lo estoy terminando con la pata fregada pero me siento contenta porque este año Dios me dio la oportunidad de serme ciudadana después de casi 15 años de ser residente entonces Dios me dio la oportunidad y a la primera lo pasamos entonces este es un triunfo que voy a llevar en mi corazón y en mi mente toda mi vida que gracias a Dios Dios me permitió haber cumplido uno de los sueños muy grandes que he tenido siempre desde que yo vine a este hermoso país a esta gran nación y me dio la oportunidad de de serme ciudadana así es que me siento feliz por eso eso es un una cosa muy grande verdad segunda cosa pues este pues llegamos en cocina con Adela a un millón de suscriptores que también es otro orgullo y otra felicidad en mi corazón y y pues son recuerdos que quedan verdad de en la memoria de uno verdad hasta un de uno avanzado verdad entonces este pues todas estas cosas este son cosas muy bonitas muy bonitas entonces pues para que vean ustedes que poco a poco uno avanza amigos cuando uno vive la vida y la vida pasa y pasa y pasa y no logras hacer no haces nada y que tu vida nada más la estás viviendo solo por vivirla y que sientes que ni para atrás ni para adelante siento yo que uno necesita hacer cambio porque algo mal estamos haciendo que no nos está permitiendo avanzar miren ya tenemos un buen pailote aquí de tierra ya comparte la receta de la tierra por favor de la tierra por favor yo les compartí la receta de la tierra ya la tienen ustedes y de verdad que todas mis plantas se ponen loquitas no bonitas loquitas se ponen bien loquitas ellas las raíces salen tan hermosas ahí está se ponen tan hermosas y miren esta que está aquí fíjense como va miren que bonita así es que las plantitas se ponen super feliz miren ahí están esas otras las miran entonces yo voy a estar vendiendo plantitas así esquejes y como me los pidan con raíces sin raíces para el próximo año si es que este año ya no se puede se puede decir porque ya las corté una y segundo las plantas entran en receso ya no se les puede cortar pero para que vean ustedes mis plantitas ahí están y esto me trae mucha paz me gusta miren ahorita que estoy ahorita con el pie miren lo que estoy haciendo aquí estoy entretenida con esto y a mí me gusta me gusta y aquí ustedes están acompañándome yo creo que ya con este es que este hay que mojarlo amigo lo que pasa es que yo no lo he mojado eso es lo que sucede miren hay gente hay gente que vende pan vende quesos aquí y venden de todo amigos comida ahorita que viene el tiempo este festivo no la gente todos los que son negociantes andan bien puliéndose ahorita andan puliéndose amigos andan puliendo este y yo aquí estoy preparando esta tierra ya la vamos a dejar lista el otro día me preguntó una muchacha que si vendía y como no usted la tenía lista le dije que no pero ahora el que me busque tierra también vamos a tener tierra así es que vamos a tener de todo un poquito si por favor así es que todavía aún hay tiempo amigos para comprar lo que uno quiere si tienes y estás preparado ahorita estamos a tiempo porque las ofertas apenas ahora comenzaron por ejemplo Sephora ya empezó empezó ahora con el porcentaje y así verdad entonces este todavía hay tiempo si ustedes se van a comprar yo sinceramente les voy a mostrar o les he ido mostrando lo que me han dado comprando pero no creo que salga de mi casa sinceramente este quiero estar con mi familia amigos este disfrutar el tiempo con ellos te lo voy a echar agua porque está duro hay que echarle agua así es que aquí estamos miren revoloteando toda esta tierra y como las personas que he visto yo aquí en mi rumbo que les he vendido plantitas ya se las doy con con su base y con su tierrita no la tienen que mover ni nada de eso pero este como te quiero decir este ya está lista para nada más que le echen agua pero yo les voy a enseñar a cuidar sus plantitas para que las tengan bonitas amigos este porque no hay nada más bonito tener sus plantitas hermosas mira fíjate que bonita está nada más es de troncón le voy a echar este más agüita dice como están los árboles de afuera pues aquí están bien los arbolitos de aquí están buenos si yo sepa están ahorita no tienen ningún problema fíjense mi Dalia que ya les compartí déjenme ver si me quito este aparato ya y déjenme ver tal vez no se me cae tengo miedo que se me vaya a caer la tierra déjenme quitarme les voy a mostrar déjenme ver si me quito esta cosa de acá no se me no se me me he estado siguiendo los masajes que me han sugerido y me han recomendado siento que ya este ya siento que ya un poquito ya me puedo mantener así parada porque antes no podía ponerle mucha fuerza a este pero pues este ahorita estoy tratando de seguirlo los terapias que me han dejado amigos entonces pero ahí vamos ahí vamos este poquito a poquito y pues vamos echando le gana amigos miren 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 esta es una que tenemos por acá esta se llama la legacy se llama esta y fíjense esta chiquita que tenemos allí ve se acuerdan una vez que la estuvimos sembrando y cultivando con ustedes que les mostré allí que les saqué la tierra y todo eso miren ahí viene su ahí viene su hojita y fíjense que loquita se pone la la espérame si ven aquí están sus raíces ve miren que bonita se pone fíjense que bonita están sus raíces ve entonces la planta está feliz súper feliz ahí está su su retoñito entonces este esta cuando la agarré así venía no crean que esto le pasó conmigo las hojas esta ya pues ya esta ya la traía esta fue una hoja nueva esta de acá y esta otra que viene es una hoja nueva entonces cuando yo la agarré traía esta esta esa chiquita y esta otra esas dos de ahí son nuevas pero tú mirarás las plantas cómo están ellas y tú las ves que están bien entonces le gusta cómo las estás cuidando esta apenas ayer la pasamos a tierra este no tiene mucho y y si en la transporte y todo eso se requamó un poquito se frustró se estresó la 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 esta la planta miren allí tenemos en esta he estado agarrando agua esto es agua agua de lluvia es la mejor cosa que le puedes dar a tus plantitas tu agua de lluvia entonces ese palo cuando estuvo lloviendo y estuvo ustedes saben allá afuera lo sacamos para allá afuera para que agarrara agua de lluvia y toda la cosa dice es percíl esta receta de usted así mágico yo tenía inflamación en intestino y esperé a poner aceite de castor en mi vientre y y pues si se me siente muy bien ok niña milagro muchas gracias guadalupe dice buenas tardes que dios le bendiga espero que te mejore de tu pies con la ayuda de dios muchas gracias amigos yo sé que me están deseando lo mejor y tanta locura que me le han dado haciendo que miren como lo tengo esto lo tenía así ve así una gran bola esto estaba inflamado así y se sentía como que fuese gelatina espérate y aquí ven si ustedes ven a mí me dolía levantarlo hacerlo así esta vueltecita aquí era la que a mí me dolía mucho y me duele pero ya es mucho menos acá esta parte de aquí esta vueltecita me dolía un poco pero el problema más grande mío era esto de aquí esto larguito así entonces como me han dado haciendo un montón de locuras que anda frustrado ya ok dieguito enséñale a los amigos espérate quién hizo eso hacele pues hacele wow dieguito esas cosas serias vos esas cosas serias dieguito hay amigos así es que la desinflamación y el líquido que ha estado reteniendo se puede decir que ya se ha estado saliendo hay hay dieguito es cosa seria amigo y el ayudo bastante el bangay y tobillera no se le baja no he usado bangay no he usado me dijeron que no usara bangay porque eso era caliente y que me lo iba a irritar más lo que sí me sugerieron bastante fueron las duchas de hielo y si siento efecto que me ha ayudado bastante porque yo tenía super mal esa área mis amigos de verdad que me preocupaba yo pensaba que el hueso se estaba saliendo decía yo capaz el hueso se estaba saliendo no sé porque yo miraba la gran chivola allí me entienden pero pues poco a poco este pues este ya nos fuimos dando cuenta verdad así es que mis amigos este este año hay que darle con todo amigos uy con todos entonces este miren ve les voy a mostrar esta que tengo aquí ya me encargaron de esta hoja entonces necesito talarla para eso y aquí ven ustedes dos pepitas no sé si las miran aquí ve esas dos pepitas que están allí esos son símbolos de raíces nada más que la voy a estimular con musgo aquí le musgo húmedo y eso hace que que le salgan en esa área raíces se lo voy a pasar así miren ven así y eso va a hacer que brote la raíz pronto nada más me tengo que asegurar que el musgo esté húmedo para que la raíz crezca y esta otra que tengo acá yo pensé que no se me iba a lograr cuando venía o la agarré el trocito de aquí abajo era así grande pero venía negro y prieto y amarillo en morado y muchos tonos y no sabía que iba a pasar pero yo le miré una pepita así como esta de chiquita así ve una pepita en esta dirección y la puse en musgo y todo eso y miren la raíz ahí está entonces este miren esta nada más se deja así así la he tenido fíjense ven amigos así y luego este otro tronconcito que caiga aquí abajo donde hay más musgo para que se crezca y nada más lo que hago es que todas las semanas le checo como está de húmedo y si le falta agua lo humedezco y así está y así salen las raíces así es que esta es bien bonita porque tiene dos tonos que ustedes ven es como color menta pensé que no se me iba a lograr porque esa plantita viene de Suecia hola hola saludo desde Florida gracias Albito gracias por tus consejos señora Adela usted es muy inspirado inspirando en muchas decisiones que he tomado si mira mis amigos este piénsalo bien y no se sientan mal este nada más lo único que les puedo decir mejor en lo que hacen y luchen porque pues errores todos cometemos y hemos hecho malas decisiones pero lo malo es pues que te equivocaste te equivocaste es verdad y pues inmendar el camino lo malo es que a veces sabemos que estamos mal y seguimos en el mismo rol y lo seguimos haciendo ahí si no tenemos remedio no tenemos remedio porque sabemos que estamos haciendo las cosas mal y todavía nos seguimos equivocando verdad pero bueno entonces yo los voy a dejar amigos este quiero ver a ver si puedo o voy a mandar a mis hijos que me agarren agua porque esta semana como que va a estar lloviendo y la mejor agua que le puedes dar a tus plantas es la agua llovida entonces quiero agarrar agua ok adiós Vanessa Priscila Adela un chapuzón en agua con hielo y con unos buenos para la salud si eso he estado haciendo este poniendo mi pies en hielo y esta máquina también que es con hielo también o sea que he estado haciendo diferentes cosas pero muchas gracias 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 y pues muchas gracias a todos y nos vemos hasta un próximo video gracias por sus manitos y recuerden que en Cocina con Adela esta semana hubo video nuevo adiós mi Briana hermosa Rafael Hernández gracias mis corazones y gracias por todos sus comentarios también por todas sus oraciones y por todas sus palabras hermosas que me dan muchas fuerzas de seguir luchando y echándole ganas y que no me deprima gracias porque pues me han dejado muchas palabras muy lindas mi gente y eso se los voy a agradecer siempre y toda la vida gracias a Amalia gracias mi corazón así es que cuídense y nos vemos hasta un próximo video adiós